En el próximo vídeo, agarrados en la escalera, en piscina poco profunda, lo que haremos es poner la espalda en una posición neutra y levantaremos la rodilla. Muy bien, es un ejercicio de movilidad de cadera y de rodilla. Cuanto más estemos sumergidos, mayor resistencia ofrecerá el agua. Intentaremos hacerlo sin que haya repercusión en la espalda, cogiendo y soltando el aire. Muy bien, puedes seguirnos en recuperatebien.com